Fue por un mensaje que mandaron que supuestamente el Dr. Jalil dijo que vengan y usurpen las casas. Así que bueno, estamos acá usurpándola porque necesitamos y queremos un futuro mejor para nuestros hijos. Bien, ¿cómo le ha llegado ese mensaje? ¿Usted ha podido escuchar la palabra del Dr. Jalil diciendo que él ya no se hacía más cargo? No, no la pude escuchar ya. ¿Cómo ha llegado el mensaje de que se iban a juntar? Por un audio de un grupo de WhatsApp. Bien, ¿cuántas familias hay acá aproximadamente? 30, 30 familias. ¿Y todas con cargos familiares? Todas con cargos familiares. ¿Sí, todos? Sí, estamos todos. Inclusive hay una señora embarazada. Venga, venga, va a cierre. ¿Hay una señora embarazada también? Sí, es mi hija la que está embarazada. ¿También la ha decidido a tomar el dinero? Sí, porque hace 7 años ya que está encripta y no tiene solución. Siempre le dan y hay gente que le dan 2, 3 casas. No puede ser, es injusto. Hay familias que no tienen hijos, nadie, tienen casas. Tienen casas que la usan para la joda. Hay otros que van, llegan las plantitas y tienen otra casa por otro lado. Y la gente que realmente necesita. ¿Se van a quedar acá hasta las últimas consecuencias? No se van a quedar acá. No se van a quedar acá. No se van a mover por ningún lado. Hasta que le den una solución, no se vamos a mover. La gente de la policía, ¿qué le dijo? Que se quedemos. Que no hagan problemas, que no estemos tranquilos. Que se quedemos, nada más. No sumamos nada y eso hemos hecho. Madre abrí, la puerta para entrar nada más. Nosotros anoche abrimos las puertas por los niños Porque los niños estaban durmiendo afuera Y hay bebés chiquitos, madres con niños Embarazadas Así que obviamente abrimos las puertas para poder entrar por los niños Bien, ¿se han comunicado con algún Político, algún representante? Nadie, nadie Nadie viene Pasaron las elecciones Se olvidan de todo Se olvidan de todo Bien, entonces se van a quedar acá ¿Cómo van a continuar esto? ¿Y nos vamos a quedar acá? Esperando Hasta que alguien venga y nos dé una solución De acá no nos vamos a mover Queremos que sea nuestra casa Eso es lo único que quieren Porque no podemos seguir pagando alquiler Casi la mitad somos madres solteras Y no tenemos un sueldo fijo Para pagar un alquiler ¿Cuál es el mensaje para aquel político Que pueda llegar a estar viva? Que nos venga a dar una mano Que nos venga a dar una mano Que nos venga a dar una mano Que nos venga a ver Que presente un abogado Que nos dé un abogado Porque no tenemos nosotros para abogado Que nos traiga un abogado Así como quiere O como han pedido el voto Que vengan a la mano Ahora que ven y que den la carta Defensoría del pueblo ¿Han podido hablar con ellos? No, nadie Nadie Lo que pasa es que no se pueden mover de acá Si se mueven Hay mucha gente que dice Que también están Que los que están Que no son los dueños Mi hija está inscripta Y salen los padrones Así que tienen que esperar No se va a mover de acá ella Bien, entonces no se van a mover Están desde anoche Estamos pasando de la noche Vamos a seguir acá todo el día Desde el día a la noche estamos acá De más antes Me dicen que hay más gente Que quiere venir a usufar Ya vinieron esta mañana Pero nosotros estamos de anoche Acá con los niños Dormimos, estuvimos toda la noche Despiertos cuidando las casas Y esta mañana ven y ya han empezado a hacer problemas Que no estamos anotados en vivienda Y si estamos anotados nosotros Por algo se nos ven y se nos quedan con los niños ¿Gente del instituto vino? No Capaz que anduvieron Anduvieron esta mañana A las 8 de la mañana Pero no hablaron con ninguno Este grupo de whatsapp Que usted dice ¿De quién pertenece? ¿Cómo se integraron? No, fue un grupo Que anduvo en todos los grupos En todos los grupos del whatsapp En el audio Y así llegó a oído de cada uno Y ahí mismo Podió venir y quedarse acá